Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Importante antes de empezar el vídeo, muchas gracias a todos los miembros del canal por apoyar el canal. Este vídeo está dedicado a vosotros, significa mucho vuestro apoyo y en caso de que lo estéis viendo porque no sois miembros, o sea sin ser miembros, que sepáis que es porque son exclusivos durante un mes. Siempre hay un vídeo exclusivo, al terminar el mes deja de ser exclusivo, lo podéis ver todos, así que no os perdéis nada y hago otro exclusivo para los miembros. De ese modo todos tienen sus recompensas, en cuanto a los miembros del canal hay muchas más recompensas, emblemas, emoticonos y demás, pero así nadie se pierde. Es simplemente una forma de recompensar a los que me apoyan, que de nuevo significa mucho. Así que muchas gracias, pero ya con eso empezamos el vídeo. Bendiciones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore en el que vamos a pasar por todas esas grandes tramas de Destiny que aún necesitan respuesta. Quedan solamente dos años para que termine la saga de la luz y la oscuridad que tomará su conclusión con la forma final. Y hay muchas preguntas aún por resolver. Estas son las mayores que he encontrado. Seguramente vosotros tengáis otras, dejadlas en los comentarios, pero personalmente creo que solamente una de ellas ya da para un par de buenos años de historia. Como por ejemplo, vamos a empezar con esta, cuáles fueron las razones por las que Elsie Bray entró en ese ciclo, que se repite constantemente y que la hace regresar al momento en el que Kate 6 se convirtió en cazador de la vanguardia. Es el momento al que regresa siempre, así que tiene que haber un motivo por el cual es ese el momento al que regresa. Para quienes no lo sepáis, Elsie Bray, la desconocida Exo. Cada vez que ocurre un final que no debería ocurrir, vamos a ponerlo así, hay un final en el que por ejemplo Anna Bray, su hermana, es corrompida. Hay otro final en el que mata a la hermana, hay otro final en el que Eris Morn es corrompida también. Hay múltiples finales en los que han salido mal las cosas, se han torcido los planes y la desconocida Exo eventualmente ha regresado al mismo punto. He hecho vídeos dedicados a su historia y al por qué creemos que ocurre todo esto. De nuevo, este es un vídeo tratando múltiples tramas, así que no me voy a enfocar en ciertos detalles, pero os recomiendo verlo. Creemos que todo esto se originó en el momento en el que Elsie Bray experimentó el clímax entre la luz y la oscuridad, un choque. La pirámide estaba frente al viajero, hubo algún tipo de colapso, es decir, las fuerzas de la luz y la oscuridad usaron sus poderes al máximo y es como que hubo un gran flash, un gran flash y luego se reseteó. Volvió al momento en el que Cade se convirtió en cazador de la vanguardia. Y la desconocida ha estado repitiendo ciclos de estos durante ya mucho tiempo, esperando encontrar la respuesta, esperando encontrar la forma de que todo salga bien. El pececito que la acompaña, Pouka, que sabemos, viene de Neptuno, la ayuda a recordar ese tipo de ciclos que ha vivido, las cosas que han ocurrido anteriormente para poder aprender de ellas y que no se repita. Porque cada vez que se repite un ciclo, similar a cómo los guardianes resucitan por primera vez, olvidan su vida pasada. A los guardianes, por si no lo sabéis, al resucitar por primera vez, olvidan su vida pasada. Es lo que hace el viajero con ellos. Lo cual es curioso, nos hace olvidar el viajero y la oscuridad nos hace recordar, pero es otro tema. El caso es que es posible que el viajero en particular esté involucrado en lo que sea que le ocurra a Elsie Bray, teniendo en cuenta que cada vez que reinicia el ciclo, olvidan. Luego está el pececito que le ayuda a recordar, y ahora mismo parece que estamos en la línea de tiempo correcta. Esperemos cumplir el destiny. Por eso, de hecho, creemos que se llama destiny, porque es que hay un destiny que cumplirá al menos desde la perspectiva de Elsie Bray, la desconocida. Y si el viajero está involucrado, pues probablemente la esté utilizando en cierto modo para cumplir ese destino. En fin, esa es una pequeña idea, una de las muchas tramas que aún deben cumplirse. Luego, otra, y hablando del viajero, es ¿qué hay dentro del viajero? Muy recientemente hice un vídeo hablando sobre qué hay dentro del viajero. Sabemos que, por ejemplo, el tío de Tess Everis, Fenchurch Everis, entró dentro del viajero. Dice que huele a vainilla y poco más. Nos dijo, la verdad. Luego, por otra parte, tenemos información sobre que dentro del viajero podría ser por completo una esfera Nibson. No recuerdo mal qué se llamaba. Y básicamente alberga dentro una especie de ecosistema. Incluso puede que un universo, múltiples planetas y demás. He hecho vídeos hablando sobre ello. Incluso tenemos arte conceptual en el que vemos el interior del viajero y cómo dentro hay una especie de ríos, un ecosistema. Es como un halo. ¿Habéis jugado a halo? Pues sí, similar a halo. Algunos me habéis dado esa comparación alguna que otra vez. Y sí, es como si dentro pudiera vivir algo. Hay muchas teorías sobre cómo puede haber llegado a ocurrir eso. En el más reciente vídeo de esto es lo que hay dentro del viajero. No sé cómo lo titula. Expliqué todas las posibilidades sobre lo que hay y las pruebas que tenemos de qué es lo que hay. Hay una carta de hecho que describe muy bien lo que creemos que es el interior del viajero. Y os recomiendo mucho ese vídeo. Pero desde el origen, desde hace más de 8 años ya que llevamos de destino, nos llevamos preguntando qué hay dentro. Y aún esperamos una respuesta. Pese a que los planes de Bungea ya han sido X, A, B, C, lo que sea, pueden cambiar al final, pueden sorprendernos. Así que quién sabe. Pero sigue siendo otra de las grandes preguntas del universo de Destiny. Además también de cuáles son sus intenciones. Pero no nos vamos a liar tanto con el viajero. Hay muchas otras tramas. Una de las más recientes es el testigo. ¿Quién es el testigo? Sabemos que en cierto modo sirve a la oscuridad o la utiliza. Pues sabemos que la luz y la oscuridad son energías, son fuerzas. Y hay luego, por otra parte, entes que las manipulan. Vendría a ser el viajero que es capaz de manipular la luz, otorgarnos luz, también a mandar a los espectros y demás. Y luego está el testigo que está manejando las legiones de la oscuridad, las pirámides y demás. Pero eso no significa que él sea la oscuridad. ¿Quién es el testigo? Sabazún nos dio varias opciones. Nos dio varias verdades, varias mentiras. Y nos dijo que el testigo podía ser un descendiente de la oscuridad. O que él había creado la oscuridad. O que él era anteriormente un guardián o similar. En fin, nos dio un montón de posibilidades. Y básicamente nos hizo tener más preguntas que respuestas. Entonces, su origen. La verdad, personalmente creo que es muy difícil intuirlo. Muy difícil adivinarlo actualmente. Pero algo que sí es muy notable en el testigo es su apariencia. No la podemos comparar con ningún otro personaje de Destiny. Y lo más interesante es ese humo que sale de su cabeza. Y que toma la forma de otras caras. Eso en particular es un dato muy importante para empezar a entender qué es el testigo. Eso nos dio a entender dos posibilidades. O que el testigo... De hecho, podrían ser tres posibilidades. Primero. El testigo puede estar en varias múltiples líneas temporales. O sea, múltiples líneas temporales al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que el Siebrei repite ciclos constantemente. Puede que el testigo se encuentre en todos ellos al mismo tiempo. Y eso, por cierto, pueden ser realidades alternativas. O pueden ser líneas temporales alternativas. De cualquier modo es posible que el testigo esté en todas ellas. Y esa es la razón por la que vemos esa especie de humo salir de su cabeza. Y es, en cierto modo, eso. La conexión. Y por cierto, ahí entra la nueva subclase Strand. Una gran atadura que es capaz de manipular esos hilos que unen las realidades. Quizás ahí se encuentra la respuesta al qué podemos hacer para detener al testigo. Si ese es el caso. Si está en múltiples realidades. Es curioso. Pero, de nuevo, es una de esas tramas que aún estamos esperando que se resuelva. Y otra posibilidad también es que, en cierto modo, tenga la... O que haya consumido almas. Esta es como una posibilidad muy tonta. Pero al mismo tiempo, quizás no es que está en múltiples líneas temporales. Quizás es que ha consumido múltiples almas o X. Llámalo X porque no sabemos quiénes son lo que les está en la cabeza. Suponemos que es él en distintas versiones. Pero podrían ser otras almas. Por ponerle un algo. Por ponerle un nombre. Así que pueden ser múltiples líneas temporales. Pueden ser realidades alternativas. En distintas dimensiones. O podría ser eso. Que son múltiples personas dentro de un mismo cuerpo. Similar. Por ponerle un nombre. Así que el origen del testigo. El qué es el testigo. Es, la verdad, muy curioso también. Luego. El siguiente misterio es. ¿Qué hizo Sabathun para salvarnos durante el colapso? Sabemos que el testigo se la hizo a Sabathun. La engañó para que creyera que el viajero era malo. Que el viajero era el colapso de su civilización. La trajo a las profundidades con los dioses gusano. Y básicamente condenó a su especie. Por completo a la colmena. Para que sirviera a la oscuridad. Entonces, lógicamente, Sabathun se cabreó. Y algo hizo. No sabemos qué hizo durante el colapso. Durante el primer colapso. Donde todo se vino abajo. Para salvarnos. Sabathun nos salvó. En caso de que no lo sepa ese. Hizo algo para engañar al testigo. Y que éste se marchara. No sabemos qué es lo que fue. Pero es realmente curioso. Sabemos que Nitharic cometió algún tipo de pecado. Y si es un pecado. A ojos de la persona a la que servía. Que vendría a ser el testigo. Pues quizás. Quizás. Tuvo algo que ver con lo que hizo Sabathun también. Quizás la ayudó. Y ese fue su pecado. Esa es una pequeña idea que tenemos por ahí también. Para intentar entender un poco lo que ocurrió. Pero siguen habiendo muchos misterios. Respecto a eso. Y no solo eso. El plan de Sabathun no ha terminado. Sabathun ha estado jugando un juego realmente asturo. Para ser capaz de X. Personalmente. Creo que quiere escapar del juego. Y enseguida pasamos a esa otra trama. Os la explicaré mejor en caso de que aún no la conozcáis. Pero personalmente quiero que quiera eso. Tener en cuenta que ahora está muerta. Pero Imaru. Su espectro aún sigue vivo. Es decir. Eventualmente volver. Nos ha estado dando a entender. Que en cierto modo están de nuestra parte. Y la necesitamos de nuestra parte. Ella definitivamente quiere terminar con el testigo. O al menos evitar el colapso de su. De su pueblo. De la colmena. Y será muy curioso ver que. Tanto eso. Que hizo durante el colapso. Para evitarlo. Y luego por otra parte. Que ocurrirá cuando regresen. Creo. Y de hecho no soy el único. Hay muchos que piensan que sigue teniendo cierto control. En Osiris. Vale. Que hay un remanente de Sabathun. En Osiris. Quizás no lo suficiente para controlarlo. Pero sigue ahí de algún modo. Vale. No me voy a liar ahora con el lore. Pero es posible. Y debería regresar muy pronto Osiris. Así que será interesante ver. Si queda algo de Sabathun dentro del cuándulo. De cualquier modo. Muy interesante el que ocurrirá con Sabathun. Y el que hizo durante el colapso. Y luego. Hablemos de su hermana. Shibu Arath. La diosa de la guerra. Hemos conocido a Oryx. Hemos conocido a Sabathun. Actualmente la mayor pregunta que tenemos es. ¿Qué onda con Shibu Arath? Vale. La hemos visto con esa especie de aspecto. Del conejo de Hade. No sé por qué tiene esa cabeza. Ese casco. El caso. Puede haber cambiado mucho desde entonces. Vale. Eso es una. Vale. Porque teniendo en cuenta se transformaron. Y la verdad. Nunca la hemos visto dentro del juego. Simplemente hemos visto esa imagen. Que espero haber encontrado para vosotros. En las que la veíamos en blanco y negro. Vale. Era un dibujo. Así que será muy curioso ver. Qué aspecto tiene. Cuando aparece. Y no solo eso. Sino. Cuáles son sus planes. Sabemos que es la diosa de la guerra. Sabathun fue como condenada. Por así decirlo. A ser astuta. Oryx. Fue condenado creo. Si no recuerdo mal. A comprender. Vale. Oryx. Era como. Si estaba condenada a comprender. Creo que era su de esto. En plan. Filosofo. Era condenada a ser un filósofo. Y luego por otra parte. Shibu Arath. Era condenada a ser la diosa de la guerra. Vale. A ser siempre fuerte. Entonces. No es ninguna tontería. No creáis que eso es como fuerza bruta. Y no se compara a la astucia de Sabathun. Definitivamente. Es una gran fuerza. Vale. Y astuta también. No creáis que es tonta. Para poder manejarse en la guerra. Hay que saber mucho de estrategia. Y oye. Actualmente tenemos muchas preguntas al respecto. He hecho algún que otro vídeo. Hablando sobre ella. Vale. Sobre el fuego de alma que maneja. Sobre cómo es capaz de controlar a sus tropas. Entre otras cosas. Pero. Aún. Tiene que tomar un papel importante. En Destiny 2. O sea. Aún tiene que hacer su aparición. Mejor dicho. Porque un papel importante ya ha tenido. Vale. Pero. Sí. Será muy curioso ver qué ocurre con Shibu. Ahora. Ahora. Esas son algunas de las más importantes. En mi opinión. Pero la que más. La que más. Me ha. Me ha. Me ha hecho darle vueltas. Al tema. Es el. ¿Pueden escapar del juego? O cuál es el rollo con el. Esa especie de romper la pared. Os explico. He hecho un vídeo dedicado. Y os voy a recomendar que os veáis. Ese vídeo. 100%. Lo tenéis que ver. Para comprender uno de los mayores misterios. Una de las mayores tramas de Destiny. Y es que hay ciertos personajes. Como por ejemplo. Los Ahamkara. Vale. Que son capaces de romper la cuarta pared. Y hablar directamente. No con el guardián. Sino con nosotros. El jugador. Vale. Hay ciertos momentos en los que nos hablan. Como por ejemplo. Has completado tu incursión. Y has obtenido tus recompensas. Esa es simplemente una pequeña frase de muchas. El vídeo que os recomiendo. Se llama. El mayor secreto de Destiny. Resuelto. En el que básicamente. Dejo claro. Que hay ciertos personajes de Destiny. Que son conscientes de que están en un juego. Y hay algunos de ellos que quieren escapar. Vale. La parte más importante. O sea. Una de las más claras. En mi opinión. Será. Espero haber encontrado el clip para vosotros. La que habéis visto. En la que la emisaria de los nueve. Está hablando con el resto. De los nueve. Vale. Y les comenta. El hecho de que nosotros somos capaces. De dejar el juego. Y ellos dicen. Nosotros podemos abandonar este plano. Podemos movernos entre planos. ¿A qué te refieres? Y ella dice. Ellos pueden abandonar el juego. No lo entendéis. Es decir. Es como que. Hacía hincapié en el hecho de que esto es un juego. Y que nosotros podemos dejarlo. Y hay. Otra serie de cosas. Muchas. Muchas ocasiones. En las que rompen la cuarta pared. Sabazon de hecho nos habló a través de un. Esta semana en Bungie. Bueno. A través de un artículo de Bungie.net. Entre otros. Vale. Y han dejado a entender. Al menos Sabazon. Que quiere escapar del juego. Sabazon es la más astuta. Y siendo la más astuta. Es muy probable que. Eventualmente. Logre. Cumplir o ese objetivo. O lo que sea. Que quiera hacer con ello. Vale. Al menos comprenderlo mejor. Vale. Tener en cuenta. Que si es consciente. De que está en un juego. Algo va a querer hacer con ello. Vale. Es literalmente. El endgame. Para ellos. Vale. Sea lo que sea que ocurra en el juego. Vale. Esa es una trama. La escribe Bungie. Pero. Ya me entendéis. Es personalmente. Lo que más curioso. Me parece. De todas las tramas de Destiny. El como son conscientes. De que algunos personajes. Están en un juego. Vale. Y el que harán al respecto. ¿Sabes? Se supone que los Ahamkara. Hablan con nosotros. Como para cumplir sus deseos. Como para obtener. En cierto modo. Fuerza. Vale. Y. Tener en cuenta. Que nuestro guardián. Es incluso más poderoso. Por ese mismo hecho. Por el hecho de que los jugadores. Lo controlamos. Hay de hecho varios momentos en el juego. En el que queda claro. Vale. Que es gracias a nosotros. Nosotros. Los jugadores. Que el guardián es más paracausal. De lo que ya es. En fin. Es muy curioso ese tema. De nuevo. El vídeo. El mayor secreto de Destiny resuelto. Es el vídeo donde trato este tema. Con el mayor cuidado posible. Vale. Es posible que próximamente haga un vídeo. Recuperando aquel tema. Y pasando por los más recientes hechos. Aunque creo que no haya. No ha ocurrido nada tan importante. Como. Desde que Sabathun rompió la cuarta pared. En aquel artículo. O aquella frase de los nueve. De cualquier modo. Estoy al tanto de todas estas tramas. Y os mantendré informados. Ahora. Voy a hacer algunas menciones de honor. Y no son todo. Vale. Porque es que hay muchísimo lore. Muchísimas tramas. Y muy buenas historias en Destiny. Vale. He pasado por algunas de las más importantes. Pero. Luego está. ¿Qué onda con los nueve? ¿Qué ocurre con los nueve? Sabemos en cierto modo. Sus orígenes. Y el. Cómo. Conectan con nuestro universo. Vale. Su conexión con los planetas y demás. Pero hay muchas preguntas todavía sobre los nueve. Y cuál es su objetivo. Exactamente. Sobre todo. Teniendo en cuenta que están divididos. Y el. Qué ocurrirá con ellos. Luego. Qué ocurre con los Vex. Lo voy a dejar ahí. Sabemos. En cierto modo. Su origen. Vale. Y es que. No es que tengan un origen exactamente. Es que están. Desde antes. Y después. Y es como que siempre han existido. Siempre han estado ahí. Ese ha sido su origen. Tienen un planeta. Volantes. No recuerdo el número. Pero volantes. Y sabemos bastante sobre ellos. Pero siguen siendo los más misteriosos. Y personalmente. Creo que va a ser. Algo que quizás. No averiguemos hasta la próxima saga. Los han dejado atrás. Ya durante mucho tiempo. Y quién sabe. Igual es para que ahora con la Eiffel. De repente. Pum. Se revele que tienen más conexión. Que yo que sé. Con el viajero. Y si incluso. Se unen a la viajera. A saber lo que hacen con ellos. Vale. Pero. Parece que es algo que igual. Se guardan para más adelante. Para quienes no lo sepáis. Aún ni siquiera hemos visto. Un guerrero. Vex. Lo más parecido. Pueden ser los Gibbons. Que son esas máquinas gigantes. Con. No diría alas. Pero los patas de pollo. Ya sabéis. Que son bastante poderosos. Pero ni siquiera se comparan. Con los soldados. Que existen de verdad. De los Vex. Así que aún nos falta mucho. Por saber sobre ellos. Luego. Está Nezarek. Vale. De ese sabremos muy pronto. El Kionna. Vale. Ya hemos reunido las reliquias. Así que muy pronto. Sabremos algo más sobre él. Seguramente. Algo que mucha gente. No se ha preguntado. En mi opinión. Es. ¿Dónde fueron las facciones. Cuando escaparon de la ciudad. Las facciones. Cuando ocurrió. Temporada del simbionte. Nos dimos cuenta. De que. La secta de guerra futura. Nos había traicionado. Había unido a las otras facciones. Para. Volverse contra la vanguardia. Y contra la ciudad. Pues ahí. Básicamente. Nos. ¿Sabes? En plan. ¿Qué ocurrió con ellos? Así que ahí está eso. El que ocurrió con las facciones. También. Para Edith. Hay gente que. Dice. ¿Sabes? No. No va a volver. Es imposible que sepamos más sobre él. Personalmente. Creo que hay alguna posibilidad. De que volvamos a saber sobre él. Es un personaje. Realmente interesante. Y. En principio. Está atascado. En una especie de buque. Vale. Y oye. ¿Sabes? Tío. Vuelta a San XIV. Sabazuna aún sigue viva. Hay muchas cosas que pueden cambiar. De cualquier modo. Luego. Efredith. Para quienes no lo sepáis. Es una de las señores de hierro. Originales. Vale. También llevó el estandarte de hierro. Durante un tiempo. En Destiny 1. Y se marchó. Con los jovianos pacifistas. Una especie de. ¿Cómo llamarlo? Creo que no eran precisamente guardianes. Pero básicamente era un grupo de personas. Vale. Como una civilización. Que estaba por ahí. Por las lunas jovianas. Quiero recordar así por encima. Y. Sí. Efredith. Y una civilización entera. A saber quién. Y de qué tamaño. Se esconden por ahí. Vale. Sería interesante que de repente nos la encontremos en Neptuno. Y que tuviera que ver con eso. Que hay este Efri. Pero personalmente. No. Que no creo que se trate de eso. Vale. Así que sí. Hay muchos misterios todavía por descubrir. Vamos a pasar por algunos importantes. Algunas menciones de honor. Pero me gustaría que me dejarais al menos uno. Abajo en los comentarios. Vale. Un misterio que aún no haya mencionado aquí. Que vosotros queráis que se resuelva. Que os esté dando que preguntar. Así que. Con eso. Nos despedimos. De nuevo. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Por el apoyo. Significa mucho. Vale. Y si aún no lo eres. Estás considerando apoyado al canal. Tienes un link abajo en la descripción. Y también puedes darle al botón unirte. Para achicar. Vale. Hay muchas más recompensas. Como emblemitas. Euticonos. Y otra serie de detallitos que tengo. Por aquellos que pueden apoyar. Dicho eso. Importante. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós.